...de tema porque las autoridades están investigando el homicidio de Carlos Lemus. Esto ocurrió en la avenida Octava Norte con 24 en un restaurante de comida peruana en las últimas horas. Este hombre al parecer era un abogado reconocido del sector penal. Las autoridades aún no han entregado más detalles de esta investigación. Dicen que fueron hombres en motocicleta que se acercaron hasta este restaurante y en repetidas ocasiones dispararon contra este abogado. Me despido desde la calle Quinta, Carlos Aponte, Noticias Caracol.